que participan. Y ahora nos vamos con una noticia triste porque la madrugada de este miércoles falleció la mamá de nuestro compañero Marco Antonio Regil. Por supuesto le enviamos nuestras condolencias, un abrazo enorme y aquí está toda la información. Hoy por la madrugada falleció la mamá del comunicador Marco Antonio Regil, Doña Irma Sánchez Mayans, a los 86 años de edad. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el conductor dio la noticia a sus seguidores, a quienes venía informando en recientes días sobre el estado de salud de su mamá, que sufría Alzheimer en etapa avanzada. A las 12.20 de hoy, 15 de febrero, mamá dejó de respirar y descansó en paz. En días pasados, Marco Antonio Regil publicó en sus redes sociales un par de videos conmovedores, donde hacía referencia a lo triste que era ver a su madre delicada. Es una noche muy difícil, obviamente. Casi no pudo dormir. ¿Qué les puedo decir? Estoy agradecido con todas las muestras de cariño. Descanse en paz. Para hoy, Ernesto Buitrón. Ánimo, Marco. Lo estuvimos viendo, lo comentábamos a través de sus redes sociales. De alguna manera, pues, él se apoyaba en todos sus seguidores, les platicaba cómo iba todo este proceso. Sí. Pero bueno, ya está en un mejor lugar y esperamos tu pronta recuperación, aunque son esos dolores que siempre lo decimos, ¿no? Para toda la vida. Nunca te recuperas de ellos, los vas transformando. Y cicatriz queda ahí. Exacto, los vas transformando, pero pues, ánimo, Marco. Y aparte, Marco siempre ha sido un chavo muy positivo, siempre trata como de... Es un motivador rato, ¿no? Y qué fuerte que hace poquitos días él puso la imagen de su mami cuando era niña, que era el cumpleaños de su mamá y dijo, este es el último cumpleaños. O sea, obviamente, los médicos ya le habían dicho que estaba muy grave, pero también como hijo, siento que sabes, sientes a la persona cuando la quieres mucho, sabes, como que se va a ir y vas sintiendo ya que son los últimos momentos. No, pero qué desesperación, ¿no? Qué pena. Yo creo que no hay nada mejor que el tiempo para... porque nunca sanas esas heridas, sino aprendes a vivir con el dolor. Así es. Entonces, pues, el tiempo es el mejor amigo, entonces bendiciones. Y siempre lo decimos, el aprendizaje que nos deja un momento así de cualquier persona es que los que los tienen en vida, pues, es amarse, quererse, perdonarse, no resentirte, darte amor, oye, perdóname. Y apapacharlo, sí. Decirte amo no cuesta nada. Claro. Te amo, Raúl. Te amo, Raúl. Gracias, yo te amo. Te amo, Raúl. Te amo. Te amo. Te amo, Raúl. Te amo, Raúl. Gracias por ver el video